He recibido una cartita tuya donde me dices adiós sin alma Yo me pregunto como puedo ahora seguir viviendo si tu no me amas ¿Quién tiene tu amor ahora que yo no lo tengo? Dime de quién es y quién se ha llevado tus besos ¿Dónde reinará el dulce mirar que no siento ya? Yo no sé por qué te perdí sin quererlo Hoy tengo ante mis ojos una foto donde estás sonriéndome Última limosna que me da ¿Quién tiene tu amor ahora que yo no lo tengo? Dime de quién es tu vida que ayer mía fue ¿Dónde reinará el dulce mirar que no siento ya? Yo no sé por qué te perdí sin quererlo Hoy tengo ante mis ojos una foto donde estás sonriéndome Última limosna que me da ¿Quién tiene tu amor ahora que yo no lo tengo? Dime de quién es tu vida que ayer mía fue Dime de quién es tu vida que ayer mía fue Borrar su vida la borraría Aunque quisiera también así borrar la mía Al conocerla nunca creí lo que decía Pobre de mí porque al quererla me malquería Soy malquerido por la mujer que yo más quiero Y esa mujer vive conmigo queriendo a otro He mantenido cuerpo y alma en un infierno Soy malquerido pero de carga por Dios no puedo Ay, qué agonía pobre de mí ser malquerido Aún así de noche y día vive conmigo Soy malquerido por la mujer que yo más quiero Y esa mujer vive conmigo queriendo a otro He mantenido cuerpo y alma en un infierno Soy malquerido por la mujer que yo más quiero Soy malquerido pero de carga por Dios no puedo Aún así de noche y día vive conmigo Cuando pase el tiempo Y te pongas vieja y te pongas vieja La mujer más linda tendrás tú que ser Cuando pase el tiempo Y mi voz se apague Muy calladamente Yo te cantaré Cuando estén Cuando estemos viejos Dulce novia mía Tu cabeza blanca tendrá en cada cana una bendición Y tu mano suave Y tu mano suave como en otros tiempos Temblará en mi frente Y mi boca mustia cansada de besos Te hablará de amor Cuando estén Cuando estemos viejos No hará falta el cielo Pues tus ojos lindos El sol y la luna Para mí serán Y por eso quiero Dulce novia mía Que los años pasen Y llegar a viejos Para amarnos más Amores que se fueron Dejando en tu alma Negros torbellinos Igual que las espumas Que lleva el ancho río Se van tus ilusiones Siento destrozadas Por el remolino Espumas que se van Bellas rosas viajeras Se alejan en danzantes Y pequeños copos Formando el paisaje Ya nunca volverán Las espumas viajeras Como las ilusiones Que te depararon Dichas pasajeras Espejos tembladores De aguas fugitivas Van retratando Van retratando amores Y bellos recuerdos Que deja la vida Se trenzan en coronas De blancos azales De rosadas diademas Cuando llevan flores O les pierds Derlas siempre Vivas Espumas que se ... ¡Suscríbete al canal! Afuera es noche y llueve tanto, quédate siempre me dijiste, hoy tu mirada es como un manto, un manto tibio de amistad. Tu copa es esta y la llenaste, bebamos juntos viejo amigo, dijiste mientras levantaste tu fina copa de champán. La historia vuelve a repetirse, mi muñequita dulce y rubia, el mismo amor, la misma lluvia, el mismo, el mismo loco acá. ¿Te acuerdas hace justo un año? Nos separamos sin un llanto, ninguna escena, ningún daño, simplemente fue un adiós inteligente de los dos. Después de un tiempo nuevamente, los dos brindamos por la vuelta, tu boca roja y oferente, me dio en el quino la cara. Después quizás mordiendo un llanto, quédate siempre me dijiste, afuera es noche y llueve tanto, y comenzaste a llorar. Te acuerdas hace justo un año, nos separamos sin un llanto, ninguna escena, ningún daño, simplemente fue un adiós inteligente de los dos. Bésame tú a mí, bésame igual que mi boca te besó. Dame el frenesí que mi locura te dio. ¿Quién si no fui yo, supo enseñarte el camino del amor? Muerta mi altivez, cuando mi orgullo rodó, a tus pies quiero que vivas solo para mí, y que tú vayas por donde yo voy, para que mi alma sea lo mal de ti, bésame con frenesí. Dame la luz que tiene tu mirar, y la ansiedad que entre tus labios vi, esa locura de vivir y amar, que es más que amor frenesí. Dame la luz que tiene tu mirar, y la ansiedad que entre tus labios vi, esa locura de vivir y amar, que es más que amor frenesí. Ya no soy el negro congo que bailaba en el manglar, ahora soy un negro fino que ingresó en la sociedad. Mis modales han cambiado de manera radical, y al hablar ahora no digo la ciudad, la ciudad. No, negrita no, no bailes más la conga así. No, negrita no, mira que soy de sociedad. Y si alguien me ve bailando como en el manglar, toda mi argumentación de negro fino se me va a caer, no me ve eterno, mi malleno, no me tientes más, negrita. Y si alguien me ve bailando como en el manglar Toda mi argumentación de negro fino se me va a caer No me imagino, no me tientes más Ya no te acuerdas de mí, ya no me quieres Y por no hacerme sufrir, callar prefieres Si has encontrado una nueva ilusión No me lo nieves Y nunca trates de fingirme amor Porque me hieres Y yo por estar junto a ti No sé qué diera Y por besarte otra vez En la vida entera Quiero cundir en la llama de amor Nuestro seré No más no te acuerdas Ya no me quieres Cuidadito, ponte gallo Cuidadito, cuidado Cuidadito, ponte gallo Cuidadito Aquí donde usted me ve Yo tengo mi periquita Aquí donde usted me ve Yo tengo mi periquita Porque usted es su gallinita Que esas son para usted Cuidadito, ponte gallo Cuidadito, ponte gallo Cuidadito Yo vine de Portugal Por mi gracia me compraron Yo vine de Portugal Por mi gracia me compraron Periquito, ria Alza la patita para caminar Curruta, curruta Qué bueno que está Esa gracia, compa gallo No me acaba de gustar ¡Ey, ey, ey! Yo conozco el buen que jala Yo conozco el buen que jala Y la víbora que pica Yo conozco el buen que jala Y la víbora que pica Y la mujer que se mete De cabeza en la botica Compa y pongas de duro Que ahora sí que vamos a gozar Compa y pongas de duro Que ahora sí que vamos a gozar A que usted no me adivina A que usted no me adivina ¿Cuál de los dos fue el primero? A que usted no me adivina ¿Cuál de los dos fue el primero? Entre el huevo y la gallina Fue la gallina Fue, hue, hue, hue Compa y pongas de duro Que ahora sí que vamos a gozar Compa y pongas de duro Bésame tú a mí Bésame igual que mi boca te besó Dame el frenesí Que mi locura te dio ¿Quién si no fui yo? ¿Supo enseñarte el camino del amor? Muerta mi altivez Cuando mi orgullo rodó A tus pies quiero que vivas solo para mí Y que tú vayas por donde yo voy Para que mi alma sea lo mal de ti Bésame con frenesí Dame la luz que tiene tu mirar Y la ansiedad que entre tus labios vi Esa locura de vivir y amar Que es más que amor frenesí Dame la luz que tiene tu mirar Y la ansiedad que entre tus labios vi Esa locura de vivir y amar Que es más que amor frenesí Quiero que vivas solo para mí Y que tú vayas por donde yo voy Para que mi alma sea lo mal de ti Bésame con frenesí Dame la luz que tiene tu mirar Y la ansiedad que entre tus labios vi Esa locura de vivir y amar Que es más que amor frenesí La palidez de una magnolia invade Tu rostro de mujer atormentada Y en tus divinos ojos verde jade Se adivina que estás enamorada Se adivina que estás enamorada Dime si tu boca Diminuto coral Pequeñito panal Es para mí Habla de tus penas Dime si tu dolor Es solo desamor O fene si tu dolor Sueña Sueña Con el beso Que te cautivará Rompiendo el bacalá De tu tristeza Enamorada 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 De un imposible Rosa Que se marchitó Me fui a casa de Tanacleto Más allá de Bolón Toro Yo escucha una discusión Mi compareta moleto Me fui a casa de Tanacleto Más allá de Bolón Toro Yo escucha una discusión Mi compareta moleto Entonces yo preguntar ¿Por qué cosa están peleando? Entonces yo preguntar ¿Por qué cosa están peleando? Mi negra no contenta Se la pasa funcuñando Funcuñando, funcuñando Ya son las horas Funcuñando, funcuñando La cueva en ganga Funcuñando, funcuñando Que tiene negra Funcuñando, funcuñando Que no me habla Funcuñando, funcuñando Managüerito No sé por qué te fuiste, qué triste me dejaste Si vieras qué difícil es vivir sin ti No puedo consolarme, qué triste es mi destino No volveré a encontrarte más en mi camino Cuando vuelva nuestro huerto tendrá rosas Y estará en la primavera floreciendo para ti Cuando vuelva hallarás todas tus cosas En el sitio en que quedaron Cuando quisiste partir Ay, cuando vuelva Virgencita del recuerdo Pedacito de mi vida Reina de mi corazón Cuando vuelva Arderán los bebeteros Y una lluvia de luceros A tus pies se tenderán Con tu cara es parampampín Pim, bum, bang Con tu cara es parampampín Pim, bum, bang Ay, yo te he visto con María guarachando en el solar Yo te he visto con María guarachando en el solar Ay, oyele Ay, pero baila, baila negra que te quiero ver gozar ¡Viva la campanita! ¡Viva la campanita! ¡Viva la campanita! ¡Viva la campanita!